Es mis rosas, todas quemadas, fuiste a otro lugar Luces apagadas, mi corazón roto en diez mil pedazos Me arrastro por los días, ya no quiero caminar Lentamente me estoy muriendo, no te veo más No te puedo aguantar, no puedo amar Te veo de lejos, mis mil millas por allá No puedo aguantar, no puedo amar Te veo de lejos, diez mil millas por allá Diez mil fotos de ti, por todos los lados, me pongo a recordar Los diez mil momentos que pasamos sonriendo frente al mar Y ahora me arrastro por los días, ya no quiero caminar Lentamente me estoy muriendo, no te veo más No te puedo aguantar, no puedo amar Te veo de lejos, diez mil millas por allá No puedo aguantar, no puedo amar Te veo de lejos, diez mil millas por allá Diez mil besos, diez mil canciones, diez mil I love you's, diez mil boyfriends Diez mil llantos, diez mil papeles, diez mil abrazos, diez mil estrellas Diez mil rosas, diez mil pasos, diez mil días, diez mil noches Diez mil notas, diez mil caminos, diez mil regalos, diez mil recuerdos No te puedo aguantar, no puedo amar Te veo de lejos, diez mil millas por allá No te puedo aguantar, no puedo amar Te veo de lejos, diez mil millas por allá Te veo de lejos, diez mil할os Gracias por ver el video